Su Mundo TV Gracias y buenas tardes Así comienza Su Mundo con el Pueblo Desde la República Dominicana para el Mundo A través de Multimedios Su Mundo Señores, estamos en los canales 101 Y HD De Claro en el 1101 Canal 46 De Wyn Telecom Canal 647 del Fire TV De Stick Y en más de 40 sistemas de cable En las provincias del país En el satélite UTEL Para los Estados Unidos Y el continente americano En todas las plataformas digitales disponibles Y en nuestra página www.sumundotv.com Así comenzamos señores Donde el pueblo tiene voz y participación Donde no callamos Ni ocultamos la verdad De las manos del doctor Leonardo Suero Y el gran periodista Joaquín Caraballo Adelante muchachos Que aquí comenzamos Muchas gracias Marino Alcántara Joaquín Caraballo Y a esa legión de telepectadores Telepectadoras Que todas las tardes Nos brindan la oportunidad De entrar a sus hogares Para llevarle la entrega Más de su espacio Su Mundo con el Pueblo Que se transmite A través de este ecosistema De comunicación Que es Su Mundo TV Como siempre Con todos ustedes Vamos a compartir Informaciones locales Informaciones internacionales No sin antes decirles Que ustedes son la materia prima Del espacio Y que pueden llamar En cualquier momento Al 809-547-1158 Y con mucho gusto Lo estaremos sacando Y demanden los subideitos De lo que acontece En sus respectivas comunidades En los barrios En las sesiones En los parajes En la provincia En toda y cada una De sus localidades Porque este es Su pulmón Su Mundo con el Pueblo Está a disposición De todos ustedes Para que Hagan Su respectiva denuncia Mi hermano Joaquín Caraballo Me señala Que le diga A todos ustedes Que deben llamar A los teléfonos 809-547-1158 Mándenos su video Buenas tardes Joaquín ¿Cómo está? Estamos bien Gracias al Dios Todopoderoso Que nos da la oportunidad De llevar este espacio A todas las personas A través de esta Plataforma Que realmente Hay que hablar Porque una imagen Nítida Un sonido Nítido Algo hecho Seriamente Para que todos ustedes Puedan estar informados Del acontecer nacional E internacional De la mejor forma Yo creo que Podemos iniciar Tocando un tema Que Que no podemos Echarlo a un lado O olvidarnos De ello Como es el caso De la joven estudiante De 16 años Esmeralda Allá en la provincia La Altagracia Realmente es un caso Complicado Un caso muy difícil Porque hay muchas Aristas Hay muchas Muchos puntos Donde uno puede Comenzar a analizar Como es el caso Del abuso En este caso De poder De un profesor Pero también De violación Pero también El descuido De los padres De esa joven Porque No estamos hablando De Como dicen Una mujer hecha y derecha Que puede Gobernarse Se habla de una Menor Y cuando leemos Todo lo que se ha dicho Al respecto Realmente La joven Pasó por momentos Muy Muy complicados Y creo que Si se hace una Investigación Profunda Como se ha estado Señalando Hay hasta los padres Al final No sé Suero Si Si podrían También Tener alguna Alguuna Penalmente Alguna culpa O algo por el estilo Porque Señores Miren como terminó Esa joven Pueden ser imputados Por negligencia El delito De negligencia Está tipificado En la Nuestra normativa Penal Y como ella es Menor El código De niños Niñas y adolescentes Establece claramente El interés general Del niño Está por encima De los niños Y adolescentes Está por encima De cualquier cosa Entonces ¿Qué implica Y viene a ser? Naturalmente Hay una serie De situaciones Que deben ser Aclaradas Esa joven Había sido violada Antes Durante Hubo algún tipo De nivel De relación Con el profesor De matemática El señor Que responde Al nombre De Johnson Kelly O John Kelly Las tres niñas Que andaban Con ella Acompañándola Conjuntamente Con un familiar De John Kelly Los padres Deben de llevar A la ginecóloga Para determinar Si sobre esa niña En algún tiempo También hubo Algún nivel De abuso Y cuando tú Señalas Que hay Una especie De dejadez Y descuido Por parte De sus Padres Necesariamente Hay que decir Que sí Porque la madre Es mujer La madre También Le da menstruación La madre Sabe Cuando hay una menstruación Que se sale Un poco de control Y como que tu hija Llega a la casa Con un semblante Pálido Temerosa Se siente en la cama Y deja un charco De sangre Con simplemente Decir que tiene Menstruación Basta y sobra Pero sobre todo Como es que esa madre Permite Que esa muchacha Se vaya a dormir Y ella no le da vuelta Durante la noche Porque tu hija Llegó Con una situación Anómala Que nunca se había Presentado así En la casa Supongo yo Pero además La confianza Que tenía De alguna manera El profesor Kelly Porque entró Según la crónica O los mentideros Entró Hasta la posento De la joven Entonces Como es eso Que un extraño Que una gente Por más confianza Que tenga Por más profesor Que sea Puede entrar A la habitación De esa joven Que se le nota Que no tenía Una corpulencia Muscular muy fuerte Ahora a lo sumo Llegaba a 95 O a 100 libras Así es Pero Eso que señala Suero O sea De ese seguimiento No sé O sea Como actuarían Un padre normal Ante una situación Así Porque Una joven Una niña Que llega En una situación Como esa De sangre De Así pálida Como dice Usted no le va a dar Seguimiento Usted la va a dejar Tranquila Y va a retornar Y que al otro día Buscarla Para que vaya Al colegio Pero además Cuando se narra Lo que vivió En el camino Que se pararon En establecimientos Comerciales Dejó Mancha de sangre En el establecimiento Comercial Las niñas Que la acompañaban Las otras Que se pararon En farmacias O sea Fueron como muchas cosas Que cuando tú La analizas A nadie le importó Al final La vida De esa joven Porque el propio John Kelly En su condición De adulto 35 años Ante una jovencita De 16 Adolescente Debió tomar La previsión El lugar Andaba montado Espérate Déjame coger Para un hospital Para una clínica Porque si ella Llega a una clínica No muere Ese sangrado Con lo avanzado Que está la ciencia médica Y que tienen Los expertis Ya sobrepasados Los médicos En ese tipo de casos No hubiesen salvado Una transfusión De sangre Unos antibióticos De antropetro Si era necesario Una especie De legrado O limpieza Que los médicos Ginecólogos Están Más que capacitados Y saben de eso Por demás Entonces Hubo una serie De situaciones Que han quedado En la negrosa Pero sobre todo Hay que preservar Naturalmente La identidad De las niñas Que le acompañaban Porque esos dos adultos Andaban con tres menores ¿Qué hacían? La conjetura Es tan abierta Yo reitero Si fuera el padre De esa niña De una de ellas Fíjate Que hubo uno de ellos Que llamó a su hija Y él dijo Me voy a quedar dormido Aquí Los relatos dicen Que el padre Le increpó Le dijo He dormido Donde va Para su casa Como tenía que hacer Un padre con autoridad Entonces La situación es Que debe ser Lesionador Este caso Para que los padres Que tienen niños Adolescentes No permitan Que haya ningún tipo De confianza Con sus niñas La niña No puede sentarse Ni en las piernas De su padre Ya cuando empiezan A despuntar Como señoritas Cuando se han desarrollado Las niñas No pueden estar saliendo Y que vamos a hacer Pijamadas Que yo voy a dormir En la casa de fulano Nada Nananina Usted no tiene su cama Porque ese tipo Es un tiña Y ese tipo De Conducta De situaciones De dejar así De dejar pasar A los muchachos Es que traen Este tipo de desgracias Este caso Tiene que ser Lesionador Para que usted Que tiene su niño Para que usted Que tiene Su niña No permite Libertad Mire aquí Hay una serie De situaciones Que los padres Por descuido Permiten que se den En los cines En los cines Cuando se están Escribiendo películas De interés Para los niños Los padres Lo llevan A papi Voy al baño Si ve En los cines Hay una serie De pedófilos Que se meten En los baños Y esos niños Pequeños Le tapan la boca Lo llevan Al baño Y le hacen Cualquier maldad sexual Lo amenazan Y cuando Y le da tiempo A irse Porque cuando Hacen cualquier tipo De actitud Conductual negativa En contra de ese niño En lo que el niño Va donde el padre O el padre A ver que el niño Se retrasa tanto Va y lo busca Ya el tipo Se ha ido Y el jovencito Menor Asustado No tiene discernimiento Para dar Una característica Fisionómica Del individuo Y hace una serie De cosas Que realmente Pueden ser evitadas Siempre que los padres Pongan El cuido necesario Con sus hijos Si Si mire Ahora mismo Lo que hay Son investigaciones Preliminares Nada es definitivo Entonces Yo me quedo Un poco corto En el análisis Si Pero Lo que si hay que ver Es que también La ley En el caso De los menores Tu querías abogado Sabes Que hay también Aunque sean menores Pero si hay un consentimiento De los padres A veces Va un tipo A una casa Y es una menor Pero si los padres Tienen consentimiento Ya Ahí están Medio legalizando Su presencia Y eso también Es muy común Por eso De ahí que muchos Empresarios Y políticos Se han vuelto En grandes casos Sobre todo Hemos tenido casos De diputados Que han tenido menores Que le han Le han comenzado A ayudar económicamente A la familia Han hecho de todo Entonces Bien complejo El asunto Lo que si yo creo Es que Este tipo De caso Hay que tomarlo Con pinza Pero también Hay un morbo social Que es penoso Solamente Escuchar los audios De estas niñas Que están pululando En las redes Por ahí Hacen daño Hay que tener Digamos La sociedad Tiene también Que saber Pensar en el dolor Yo no acusaría Para nada A ninguno De los padres Porque Señores No es fácil Educar y criar En este momento En este contexto Histórico Las niñas Y los niños Desde que tienen 12, 13, 14 años Ya tienen ciertas Autonomías Y ahí está El tema Que tú hablabas De las pijamadas Son culturas Que van penetrando Y yo conozco Muchísimas familias De colegios Que tienen una Interrelación Entre las madres Y los padres Y cuando las chicas De esos niveles Académicos Todavía que están En la high school Por debajo Del bachillerato Todavía Organizan Tipos de actividades Pero las madres Están Están Atentas Llamando En la casa ¿Cómo están? Si están aquí Las niñas Están las cuatro Juntas en la habitación O sea Una supervisión Porque Es un tema De edad Es un tema Donde esos niños Y niñas No tienen todavía La capacidad Del discernimiento Y el acompañamiento De los padres Bueno Hasta tal punto Que tampoco Se puede llegar Al tema De la represión Porque En esas edades Señores Ocurren Tantos problemas Hemos visto Tantas niñas Jovencitas Con tendencia Al suicidio Precisamente Porque llega Una etapa En la adolescencia Donde los jóvenes Se apartan De todo el mundo Y empiezan A descubrir Su propio mundo Y ahí Cualquier adulto externo Que tenga autoridad Sobre ella Puede influenciar De ahí la manipulación Por eso Es que el código penal El código De niños Niñas y adolescentes Es tan drástico En el sentido De que No importa Que fue con consentimiento Ah que no la violó Si pero Usted violó Una edad Donde esa niña No está en capacidad El tiene El tiene 15 años Por violación Seguro 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 Tal vez El código penal Si hay algún agravante Algún atenuante Por ejemplo Que le dio bebida Que la drogó Etcétera Etcétera Ahí hay un agravante penal De 5 años más Podría llegar hasta 20 La cuestión La cuestión es que Como aquí no hay Cúmulo de pena Si saldría otra joven O varias jóvenes Y lo denuncian Que también Él se propasó La manoseó La violó Como no hay Cúmulo de pena Pues se quedaría Con esa sola Penalidad Que le imponga El juez Y eso que mencionas Sería interesante Sería interesante Que los padres De las niñas Que asisten a la escuela Donde ese señor Daba clase Se sienten Amistosamente A conversar Con sus hijas Porque Esa acción No se sabe Si fue replicada Si esa fue la primera Si esa fue la última Pero tú lo estás poniendo Como que ya Él es un acusado Tú lo estás condenado Y eso no está claro Todavía Todavía no está claro Si ese maestro Fue o no fue Pero lo que se está hablando Es que tenían una relación Pero oye esto La verdadera función De él en la escuela Era profesor De educación física Él lo que era Auxiliar Profesor auxiliar De matemáticas Es decir En su condición De profesor De Física Él tenía un contacto Más de cerca Con las niñas De tacto Bajo el argumento De que toma tal posición Aquí a tal ejercicio Él podría hasta tocarla Y de ahí La seducía Todas esas jóvenes Que pasaron por la mano De ese señor De manera preventiva A los padres Porque a veces No hablan las niñas Porque están amenazadas Le creen el cuento Te voy a matar Voy a matar tu familia Y ejerce algún tipo de función Hay que buscar El celular del profesor Hay un sospechoso Hay que buscar El celular del profesor Y ver Los contactos Que tenía Con esas niñas Menores de edad La investigación Debe Abrir un abanico Amplio Y ver Por qué Él se hizo Acompañar De un familiar Que también Está encartado No sé si un primo Que andaban Con tres menores Adicionales Porque No te voy diciendo Que él es culpable O sea Que él fue Que hizo ese hecho Él está Ok Él es señalado Pero hay una cosa clara Si se está mencionando Que ese individuo Entra a un establecimiento Para ponerle un caso Una estación de combustible Que están mencionando El hombre entra A esa estación de combustible Junto con la joven Hacia allá Hacia el baño Y la joven De acuerdo a lo que se Ha comentado A lo que se ha informado Dejó mancha de sangre En el establecimiento Y en el baño Donde estuvo O sea Él estaba consciente De que algo sucedía De que algo sucedía Entonces Tú como adulto No puede abandonar Un caso así Y seguro Que no lo informó A la familia Porque los padres Le preguntaron Que era lo que tenía O sea Significa Que él no le informó Que la joven Además Aquí el marino Entre los espectadores Si él entra al baño Junto con la joven Está violando su intimidad Él no puede entrar Con esa joven A menos De que sea un adulto Y le dé permiso Hay una serie de situaciones Que están todavía En nebulosa Lo que sí es que La joven fue sepultada En el cementerio El Bonao Que está en la carretera Camino a la otra banda Y El Inasí Ya hizo el expertise Los familiares Según nos hemos enterado No están conformes Con el expertise El análisis forense La autosia Que se le hizo Al cadáver de la joven Para determinar Que en qué situación Murió Pero los familiares Pueden pagar Un estudio privado E ir donde un juez Que le ordene Que Exumen el cadáver Para ello Entonces Tener Una respuesta Distinta A la que le da El Inasí Que es Parte del ministerio Público Eso se puede Si ellos Desconfían Eso tiene algún costo Pero así Están tranquilos Porque los rastros De envenenamiento De droga De cualquier sustancia No desaparecen De la noche a la mañana Si tomaron Si tomaron El torrente sanguíneo Usted lo encuentra En los cabellos Usted puede encontrarlo En las uñas Usted puede encontrarlo En las vísceras A no ser Que la hayan botado Que hayan limpiado El cuerpo Y la vísceras Regularmente Cuando hacen Una ustosia Todas esas vísceras A los que son Órganos internos Corazón Hígado Intertino delgado Intertino grueso Páncreas Eso se saca Del cuerpo ¿No entiendes? Pero Quedan algunos elementos Que pueden Ser investigados Por la Avance De la ciencia forense Que ya no estamos En pañales Como antes La cuestión es esa No ha admitido No ha salido A la publicidad Si ha admitido Los hechos Tendrá el ministerio Público Que emplearse a fondo Lo que si es que Me parece Que en el día de mañana O cuando no Y hoy En la noche Pues le conozco A medida de cohesión Para respetar El tiempo Que establece La constitución De la república Que es de 48 horas Debe ser presentada Ante el juez Aunque La audiencia Se aplace Pero ya se cumplió Con El debido proceso Legal Que establece La constitución De la república Si se señala Que fue aplazado Para el día 20 Para el lunes Para que Conozcan El expediente Depositado Por Por el ministerio Público Así es que Vamos a esperar También que se Desarrollen Las investigaciones Al final Señores El mensaje Es Hay que estar Pendiente De sus hijos Hembra O varones Hay que estar Pendiente Cualquier Cambio En su comportamiento Eso debe ser Un alerta Y sentarse A hablar Con el niño Y saber Que puede hablar Con uno Que no se sienta Cohibido Que se sienta O sea Que no se sienta Por ejemplo En mi hija Que tenga más confianza De hablar Con otra gente En la calle Mi hija Mira Hay que sentarse A conversar Con los muchachos Porque cualquier cosa También uno la puede prevenir Además Que en el colegio Que en su círculo familiar Etcétera De hecho señores No se puede tener Confianza tampoco No, no, no Varón con varón Hembra con O sea Es delicado Es delicado Es delicado Y más con esta Proliferación de pornografía Sí, sí Que hay en En las redes sociales Cualquier muchacho Con un teléfono inteligente Que la mayoría tienen Se meten a páginas De pornografía Y aprenden cosas Que sobrepasan Por mucho a los adultos O algo que debe hacerse En este país Es llevar un registro De ese tipo De maniáticos Sexuales Que son pedófilos Con esto no estoy diciendo Que el profesor lo sea En modo alguno Yo no tengo elementos de juicio Llevar un registro Como existe en los Estados Unidos Porque a esos individuos Se le da seguimiento Y si se muda Para cualquier sector Se le hace conocer A las organizaciones De vasos De ese sector Que ese señor Que vivo al frente Fue condenado A un determinado momento Y que cumplió Tal cantidad de años Por tal o cual Delito que tiene que ver Con violación A una mujer O a un niño Lo que sea Y entonces la gente Está mosca Porque por eso Aquí hay muchos individuos Que eso se da En todos los sectores Por ejemplo Si aquí en este sector Vienen y se roban Un vehículo De cualquier marca Las autoridades Saben aquí Quienes son los que se dedican A robar eso Entonces debe existir También un registro Para las personas Que cometen Ese tipo de delitos Porque regularmente Reinciden Sencillo Porque van a las cárceles Y las cárceles Que lo convierte En maestro Y hacen PHD Allá dentro Del delito Y cuando regresan Al seno De la sociedad Vienen Vienen Con requemores Vienen Con venganza Se sienten Desadaptados Y de alguna manera Llenan esos vacíos existenciales Haciendo nueva vez Actos delituales Claro que estamos Pidiendo cosas Donde una sociedad Que a esta altura De juego En 20 años No sabemos Cuantos somos Ni siquiera Dos censos Se han realizado Y ninguno Se han concluido Se le debe dinero A los que pusieron El censo La otra vez Y a lo de ahora Ese es el país Que tenemos señores Pero se tiene un estimado Si un estimado Si Pero la ciencia Es ciencia En la tarde de hoy Estuve Por la ubando Con Máximo Gómez Y le había prometido A Joaquín Grabarle Ese espacio Que está ocupado Por Vendedores Padres de familia Que ocupan Los espacios públicos Y hay que dejarlo En detrimento Del interés general La gente No puede caminar Por las aceras La gente Tiene que tirarse A las calles Muchas veces De parda A los vehículos Propenso a recibir Un choque Una fractura Cuando no la muerte De un motor O de un vehículo De esos que conchan Pero la alcaldesa La flamante alcaldesa Del Distrito Nacional Carolina Mejía Ni para allá mira Ni para allá mira Vamos a hacerle un videito Que le grabamos Tiene sonido Señor director Lo puede pasar Íntegro Por favor El laobando Con Máximo Gómez Donde el espacio Ha sido ocupado Por vendedores Ambulantes Que impiden Que los ciudadanos Puedan Caminar Por las aceras Libremente Fíjense como están Ocupadas Todos los espacios De aceras Que lo que hacen Es que la gente Tenga que tirarse A las calles Para poder Caminar Y las autoridades Del ayuntamiento No hacen nada Para recuperar Estos espacios públicos Para que los ciudadanos Puedan realmente Caminar por las aceras Ningún ciudadano Puede Utilizar Una silla De rueda Utilizar Una muleta En esta acera Porque están Totalmente Ocupadas Por estos Vendedores Un espacio Público Que es de todo Un espacio Público Que tiene que ser Reservado Y la alcaldesa Del distrito Nacional Ha permitido Que las calles Las aceras De este lugar De la capital Se arrabalicen Miren como están Los vendedores En las calles Aquí puede usted Ver La presencia De banca De banca De botería En las calles Ahí tiene El señor Ramón Álvarez Una 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 banca Vamos a pasar De aquel lado De la Máximo Gómez El bullicio Aquí es Sontecedor No se oye nada Aquí está La parada Del metro Arrabalizada Personas Indigentes En las calles Y Realmente Los ciudadanos No tienen La oportunidad De poder utilizar Estos espacios Públicos Vamos a trasladarnos De aquel lado Estamos debajo Del elevado Que lleva Villa Meya Cruzando La Máximo Gómez Estamos caminando A pie Cruzando La Máximo Gómez Para Poderle Llevar a ustedes Los El espectador El programa Su mundo Con el pueblo Todas estas incidencias Mire donde hay Otra Banca de lotería En plena acera En plena acera Ocupando los espacios Públicos Y los ciudadanos Como pueden ustedes ver Tienen que tirarse A la calle Para Poder Tomar Un vehículo Para caminar Porque Las aceras De esta Calle La Máximo Gómez Está totalmente Ocupada Por vendedores Que tienen que ganarse La vida Pero que tienen que ser Reubicados En otro lugar Tienen que ser Reubicados Por la alcaldesa En otro lugar Banca Cafetería Negocios De arreglar Celulares Fíjese ahí Donde Este tiró Una puerta Corrediza Cualquier tipo De negocio Aquí Aquí es donde está Un poco Más libre Las aceras Pero igual Hay una cantidad De negocios Aquí En este sector Que interrumpe Las aceras Para su programa Su mundo Come El pueblo Desde la Máximo Gómez Como Bando Mostrándole A ustedes La ocupación De los espacios Públicos Por parte De los Desaprensivos Que bajo La ética De ser Comerciante Tienen Estos Espacios Ocupados Les reportó Su amigo Y hermano Reiteramos Para su programa Su mundo Con el pueblo Leonardo Suero Definitivamente Es una plaza Comercial Es una lacera Son cosas De suero Desacreditando Es una plaza Por ahí Habían locales Alquilándolo Este es el país Que tenemos No hemos Hacerado otro Eso tiene un costo Político Que Carolina Ni el pasado Ni el que viene Lo quieren asumir Porque este es un país Donde el interés Particular Está por encima Del bien social Dime tú Un no vidente Cualquier persona Con problema Motriz ¿Cómo puede avanzar? No es que a esa gente No le importa A esta partidocracia A esa gente Lo que le importa Es comprar a esa gente Para que vote por ellos Garantizarle Que sigue el desorden Pero puede ser Marino Que ellos no sepan Que eso existe ahí Bueno es posible Porque tampoco Va por ahí Pero yo no me quedé Solamente en la Maximo Gómez Con Ah usted siguió Con Obando Yo me fui a la María Montez Con 38 Ah vos tú Un desacreditado Para demostrarle a ustedes Demostrarle a ustedes Lo que fue una inversión Cuantiosa Multimillonaria Que dejaron caer Donde los ladrones Se han metido Y la han devalijado ¿Te encontraste ahí Con Carolina? No ella no va por ahí Una inversión Que hizo el gobierno De España Y la comunidad económica Europea Para hacer un mercado Modelo Estilo Las Ramblas Aquí en República Dominicana Muchachos Vamos a ver señor director Ese videito Por favor También tiene sonido Nos encontramos En el sector de Villa Agrícola Donde funciona Podría decirse Una extensión Del mercado nuevo Para nosotros Presentarle a ustedes Es una especie Como del mercado Mayorista Que existe En esta zona Aquí en Villa Agrícola Pueden ver ustedes Parte de los productos Que se venden Al público Esto debía haber sido Una especie De mercado modelo Que está ahí detrás Construido Por La comunidad económica Europea Específicamente España Pero nunca Fue puesto En servicio Esta especie De mercado Que debió ser Un lugar Para que los ciudadanos Viniesen a comprar Su producto Pues No ha sido Ni siquiera Inaugurado Ni puesto en valor Por parte De las autoridades Esto se ha perdido Esta gran inversión No sirve de nada Y aquí funciona Como una especie De mercado Mayorista Pero que igual Que en los Otros lugares Se penden Los productos Prácticamente En el suelo Sin ningún tipo De higiene Mire como están Acumuladas La basura Mire como Los desaprensivos Han roto De forma Vandálica Los cristales De este Que debió haber sido Un mercado Realmente Ejemplo Mire los cristales Rotos ahí Probablemente Hayan penetrado Y saqueado Toda y cada Una de las instalaciones Que hay ahí dentro Pero fíjese Estas son casetas Esta hecha Lo que coja Mimón Aquí vemos La venta De yuca De productos Varios Pero igual Adolece La higiene Ahí vemos Un señor Recogiendo basura Por aquí Los vendedores Pues Comercializando Su yuca La yuca Que traen Supongo yo Que de moca Porque se ve Que está Bastante Negra Y la yuca Se da En buena calidad De moca Entonces Estos son Espacios Que necesitan Ser intervenidos Por las autoridades Porque como Es posible Que una instalación Tan costosa Una instalación Que probablemente Se hizo Con colaboración De España Porque esos colores Que se ven Ahí arriba Son los colores De la bandera Española Haya sido Dejado De lado Que no de Ningún tipo De servicio Cuando debió Estar funcionando Todos estos Son espacios Que debieron Haber sido Parqueos Han sido Ocupados Para construir Casetas Pero en algunos Lugares Se ve Más o menos Limpio Se ve Más o menos Limpio Aunque se notan Los productos Algunos de ellos Tirados En el suelo Aquí estaba Hace algún tiempo La antena De radio Televisión Dominicana Esta antena Fue desalojada De aquí Fue quitada Para construir Este mercado Que nunca funcionó Parte de las aguas Residuales Que salen aquí No se sabe De dónde Miren Entonces son Aguas contaminadas Que se mezclan Con los productos Con los pies Con las manos De las personas Y se puede notar La gran cantidad De Camiones Que tienen En su interior Guinea O Yuca Etcétera Pero que se nota Que es sin ningún Tipo de regulación Para su programa Su mundo Con el pueblo Desde el sector De Villa Agrícola Les reportó Su amigo Y hermano Leonardo ¿En qué se distingue Esta realidad A realidades De países Empobrecidos Debaratados Es que eso no Costó nada de dinero Eso no hay nada Que se pierda ¿Cuántos se perdieron Ahí Joaco? 16 millones de dólares ¡Ey Dios mío! Fue la inversióncita Eso fue una cajita No ha sido nunca usado Señores Escuchen Fue una obra Construida Por el Ministerio De Agricultura Durante el último Gobierno Del ex presidente Leonel Fernández Y el alcalde De entonces Era Roberto Eso tiene más de 10 años Abandonado Ese local Que si hubiese sido preparado Todos esos productos Que hay afuera Se sirven dentro Y el público tiene Mayor facilidad Pero yo no me quedé ahí 57 puestos tiene Yo te quise traer Y no lo te han usado Yo te quise traer un videito Donde está la estación De transferencia de basura Para que ustedes vean La contaminación Y la suciedad Que hay alrededor Director por favor También tiene sonido Continuamos en el sector De Villa Agrícola De aquí De la ciudad De Santo Domingo Para mostrarles A ustedes Cómo se comercializan Los productos De consumo humano Tirado en el suelo Con mucha basura Porque también aquí Hay negocio Construido sobre la acera Negocio Que impide El libre tránsito De los ciudadanos Fíjense El cúmulo de basura Que hay aquí En las calles Estamos próximo A la María Monté Mire el cúmulo De basura Que hay en la calle Sin que el ayuntamiento Los recoja La suciedad El abandono Que existe En esta zona Mire Esto es Donde se comercializan Productos Que van A la mesa De la canata Familiar O no a la canata Familiar Sino a la mesa De los dominicanos Naturalmente Productos que forman Parte De la canata Familiar Mire la cantidad De basura Que tiene meses Que por aquí No pasa El ayuntamiento Nadie barre Nadie limpia O agua Que transportan Personas En toda esta zona Que van y vienen Al mercado nuevo Sin ningún tipo De seguridad En algunos casos Vamos a caminar Cerca Esto es la mosca Aquí de Villa Agrícola Vamos a acercarnos A un lugar Donde hay Una estación De transferencia De basura La basura Se acopa Aquí Y luego Es llevada Al Vertedero De Ducaiza Mire la Ravalización En plena ciudad Contaminación Extraordinaria Aquel camión Lleno de desechos Sólidos De basura Que es operada Por hombres Regularmente De nacionalidad Haitiana Sin Ningún tipo De prevención Sin ningún tipo De protección En su mano Personas Que acumulan Plástico Fíjense Cómo está La basura Ahí solo Vemos Una señora Barriendo Y fíjense Allá ustedes La Estación De transferencia De basura Vamos a cruzar Para mostrarles a ustedes Donde son traídos Parte de los De sectos Sólidos Que se recogen En la ciudad De Santo Domingo Aquí en esta Estación de transferencia De basura Pueden sembrar Los camiones La gente Sin ningún tipo De ropa Adecuada Para recoger La basura Una pala mecánica Que vierte Sobre los camiones Esa basura Esa basura Que posteriormente Es depositada En El Pertedero De Duquesa Para Su programa Su mundo Con el pueblo En el sector De Villa Señores Es que todo Ese personal Que usted Vio alrededor Son nacionales Haitianos Probablemente Todos Ilegales Esos son Los que quieren Legalizar aquí A través de una ley Que quieren imponer En el Congreso Que hay dos leyes Uno de trata De mujeres Uno de trata Y otro de Violencia contra mujeres Etcétera Etcétera Entonces Que implica Y viene a ser Que el ayuntamiento Tiene A esta ciudad Suelta en banda Suelta en banda Mire Todos esos son Personas Que van y buscan Dentro De los escombros Dentro de la basura Objetos plásticos Todos esos son haitianos Están ahí Preparan alimentos Hay una cafeterita Vieja por ahí Pero esa gente Trabaja En esa estación De transferencia De basura Sin ningún Tipo de protección Sin mascarillas Sin guantes Sin la ropa Adecuada Usted sabrá Que como aquí No hay medicina preventiva Esas son personas Que tienen una larga Una vida corta Porque los gérmenes Y la bacteria Invaden su cuerpo Y se mueren Sin que le importe A nadie Como se va a tener Prácticamente En el centro Del capotillo La 42 Esa tan afamada Calle Que han ido Muchos artistas Locales Y turistas Está de la estación De transferencia De basura A menos de 500 metros La 42 Imagínense ustedes Todo ese polucio Toda esa contaminación Llega ya a la 42 Pero porque además Que la 42 Está rodeada De inmundicia Porque al frente Está el mercado nuevo El señor Que nos llama mucho Del capotillo Nos presentó aquí El lugar donde Se almacenan los huevos Que en la azotea Es la guarida De los indigentes Ahí es que duermen La gente que anda En la calle Dando andas La usan de baño Y hay de todo La usan de hotel Eso es en el mercado Porque La flamante Alcaldesa Del distrito nacional Carolina Mejía Ha soltado la ciudad En banda Ella dijo Que la ciudad Era un desorden Ahora Que me desmientan Y digan Que esos videos Están editados Que me desmientan Y digan Que esos videos Están editados Y así le iremos pasando Una serie de situaciones Anómalas Que hay en la ciudad Lo cierto es Que cuando hay un problema En una ciudad Y ese problema No es corregido Por esta autoridad Y viene la próxima Se le pega Ese rebote A esa otra Autoridad Porque el problema Continúa por años Por años Por años Cuando yo digo Que la ciudad No está hecha Para el ciudadano Es una muestra No puede ser Que la Máximo Gómez Con Obando La acera La hayan convertido En una plaza comercial Y que el ciudadano El peatón Se tire a la calle Con el riesgo De que un motor Cualquier O cualquier tipo De vehículo Lo arrolle Que ese problema Fue heredado entonces Son problemas Heredados Entonces Cuando Cuando El que llega No le pone atención A eso Se le pega Pero el PRM Porque son todos El PRM Tiene 7 años Málejando la ciudad De eso no hay duda 4 de Collado Y 3 de Carolina De eso no hay duda Pero no No pueden resolver Un solo problema No pueden exhibir La solución No se construyó El mercado Y se está usando A nadie le importó Que se invirtieran 16 millones de dólares En un país En un país multimillonario Como este Se pueden perder 16 millones de dólares Y a nadie le duele Entonces Caramba Está hecha La ciudad Para ciudad No Pero lo peor Aún señores A ese mercado De ese mercado Salen los principales Productos agropecuarios Que se producen Que se producen Aquí en el país Que son de nuestra gente Esos productos Que cuando usted va Al mercado Se lo llevan A su hogar Esos productos Que las guaguitas Eh Se paran En una esquina Determinada Y usted se para Comprarlo Entonces Eso debería ser Un centro Que si un turista Quiere ir a conocer Déjame ver Que es lo que se produce En este país No lo lleve Para ir Entonces Lamentablemente A nuestros políticos No le interesan Resolver Ese tipo de problema No le No les interesa Entonces La corta visión Que tienen Sobre las cosas Lo hace Eh Prácticamente Agravar el problema Porque eso puede ser También un centro Para que el turista Valle y conozca Eso puede ser así Pero cuando nosotros Vemos lugares Cercanos El mercado Que está cerca De ahí De 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 la zona Colonial Ese mercado Que hay ahí Usted En la fachada Usted dice Oh pero mira Que bien Déjame yo conocer Pero cruce Donde Donde venden Señores Donde venden La carne De pollo Donde hay también Venta de vegetales Y otros productos Entonces no podemos Vaya entre Vaya entre 7 Y 9 de la mañana Para que usted vea Para que usted vea Que es lo que Eso es lo que quiere Que es lo que se disfruta De la carolina De la carolina De la carolina Con un escobo En la mano No necesariamente Y eso no le funciona A carolina Porque esto es lo que quiere Que carolina vaya Ella va a re Con su tenisito blanco Y no se canse De repetir lo mismo Pero carolina No hace que sea la encargada Ella tiene que matar A carolina No ha sido capaz Pero él quiere que vaya En la misma carolina No ha sido capaz De poner en valor Y higienizar El centro de los héroes Que están Algunos locales Algunos locales A 100, 150 metros Que de carolina Una vueltecita En bicicleta O a pie Por donde están Las instalaciones Del correo Donde están Las instalaciones De migración Donde están Las instalaciones De pasaporte Para que usted vea Su cieza Y arrabalización Que vaya a carolina Detrás del maunaloa Donde hay Una ruta De guagua Que viaja para San Luis Para que usted vea La botella plástica Llena de orines Que esos tipos Desaprensivos Sin ninguna educación Se mean dentro De la guagua Y lanzan la botella Para la calle Y que Carolina Vaya a recoger Que le dé la vuelta Por la Coca-Cola Que está cerca de ella Para que usted vea Situaciones Difíciles Y eso está Elementalmente cerca De donde ella Tiene su oficina Que es El ayuntamiento Usted sabe Lo que ellas hacen A veces Aparataje Relámpago Y a esa gente Que tienen su venta Lo quitan del medio Podrán tener razón Es que las políticas Deben tener una continuidad Pero eso son Aguajes Usted no vio Ahí en los bandos Con Alberto Ahí en los bandos Con Gómez Cómo está la entrada Del metro Arrabalizada Llena de basura Llena de locos De indigentes Y quién los recoge Ustedes no vieron Cuando pasamos el video La estación de gasolina La estación de combustible Por favor La estación de transferencia De basura Ahora Donde hay un señor Abajado Buscando entre los Escombros Entre la basura Eso es Para mantenerse Para poder encontrar Algo de valor Un pedazo de plástico Un pedazo de zapato Una varilla Etcétera Pero sobre todo De por Dios Porque es un trabajo doble Yo te pregunto Una estación De transferencia De basura Vienen los camiones Y vierten la basura En esa estación Y luego Una pala mecánica Llena los camiones Y los lleva a Duquesa Pero váyanse directamente Y así no tienen que tener Ese foco de contaminación Cero reciclaje Porque ahí las ratas Las cucarachas Las sabandijas Que hay en esa zona Cuando son Las ocho de la noche Que se calman Que todo el mundo se va Ahí se juega Un campeonato mundial De fútbol Entonces tienen Próximo Una cantidad De productos Alimentos Frutas Plátanos Y otros rublos Que se venden Donde los Ratones Se orinan Encima de eso La leptopirosis Entonces A nosotros Nos cuida Dios Usted sabe de eso Pero el problema De este pueblo Nos cuida Dios Se resuelve fácil Que a los dos hemos muerto Todos de enfermedad Este pueblo lo cuida Dios Pero se resuelve fácil El problema Por ejemplo De los choferes Ahí en las paradas Fácil como así Claro Eso es poner un zafacón Y que esos Sucios Agarren y depositen La No tienen costumbre La basura ahí Pero si tuvieran Una sanción Eso no pasará Lo que hay que hacer Es desalojarlo De las vías públicas De las calles Que la tienen Toda dañada Esa callecita Que está Entre el Mauna Loa Y lo que era Fantasy Entrando ahí Detrás Al frente del correo Eso está dañado Los propios camiones La coca cola La dañan Y no invierten Un chele Los dueños De esas refresqueras Para arreglar La calle Se la dejan A obra pública Al ayuntamiento Que acontece Que se vayan De ahí Compren Propiedad Y hagan su parqueo Porque tienen Que ocupar El espacio público Mío y suyo Se parquean Los vehículos Encima de las aceras Eso está Totalmente dañado La La verja Perimetral De lo que El Mauna Loa Hacia La Hacia detrás Donde está La Liga Aborigen Donde jugaba Mucho sobor Este Que es un alto Funcionario del gobierno Que se ha puesto Con parón ahora Daniel García Archibald La Liga Aborigen Que yo lo espero Ver dando batazo Ahí otra vez Cuando baje De la poltrona Se saldrá buchú Esas aceras Están Todas Archibald Amigo de uno Amigo suyo Archibald Renegado De la clase Si ha privado En bueno Y Atención A Cristo Una cosa Inaudita Le coloca Publicidad A los detractores Del presidente A los que le decían Tayota Ay 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 Si verdad A los que le decían Cara de Tayota Luis Abinadel En la campaña Esos son los que Están guisando Esos son los que Tienen un Grande contrato Oíste Ah no No puedo decir Porque amigo mío No porque acuérdate Que también Esa gente Fue la primera Que se le dejó Las cosas Como estaban Antes Tú sabes Y están ahí Le está yendo Mejor en este gobierno Que ellos no Trabajaron para él Así es Que en los gobiernos Del PLD Y los comunicadores Que trabajaron Para el PRM Ay están jalando Aire Ay si Están como un compresor Suena así Uy Uy Dios mío Mi hermano Ay yo vi uno Que se mataron Trabajando Andan con un tanque De oxígeno Bueno sin oxígeno Nada más con la carga Al hombro Oíste ahí chivas Los labios blanquitos Oh pero designaron Un tal Romero Un caco pelado Y me perdona Joaquín Que lo pusieron Siendo el pique Del palacio Eso no le hizo Esa Esa ni votó Por el PRM Ay si Pero un profesional Bueno Un profesional Y no hay profesionales PRMistas Que pudieran ocupar Esa posición Confiaron en él Y está haciendo su trabajo ¿Cuánto está haciendo? Está colocándole A sus amigos Relacionados Mucha publicidad Pero ellos han dicho Que las bases son para pisar Allá aparece uno ¿Cómo lo han dicho ellos? Que es una Allá aparece Allá aparece Allá aparece uno Que es una bocina Que trabaja en la mañana En un programa Donde sale el sol a veces Creo que está haciendo Calcular No Buscando la publicidad 300 Deja ver Deja ver Deja ver Yo te lo mandé Marino Sí Ay sí 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 Un tal Virgilio Virgilio Félix Ay El del partido Pero por tres meses 300 y pico mil de pesos En publicidad No El del partido Ah bueno No ataque la publicidad No ataque eso No lo que si yo veo Es que gente que se pagó Trabajando Míralo ahí Que no estamos hablando mentira El problema es que 354 mil papeles Pero eso no hay que ponerlo En un programa No, no, no Que no lo ve ni la familia No, no, no No ve mucha gente El canal de la mona Se le están dando la publicidad Eh Eh Y está pasando la publicidad En su programa No hay problema Sílva la presente Para ordenar la colocación De publicidad De la dirección de prensa De la presidencia De PP a través De Hablemos Mire Suero Si usted saca un programa En un canal de Youtube Y le da la publicidad No importa el costo Usted está pasando la publicidad De hablando De hablando De hablando De hablando De que se entiende Que se transmite Por los domingos Los domingos De 11 a 12 En un canal Lo entendieron bien 354 mil Señores Pero aquí lo que le hay enemigo Luis Abinader Está ganando millones Déjate bajar Esos son dos cheles Gente que aquí tuvo Que tengo Como tú vienes Está acabando con Luis Que eso está guisando No hay lleven de suelo Pero no hay que retirar Los dichos Si eres del partido Los enemigos de Luis Son los que están guisando Déjate de cosas Ah sí Oh pues yo no tenemos amigos Que no está llevando San Quintín Que se fajaron Esa gente donde sale Pero se están guisando Vaya usted con el plato Esa gente donde sale Esa gente donde sale El suelo a veces A todos esos comunicadores Donde sale el suelo a veces Que eran enemigos jurados De De Luis Abinader Que estaban con Gonzalo Castillo Ahora que han guisado Es que eso es política Es política Eso es política Eso es política Ese era su papel Y ellos jugaron Ellos jugaron el papel Que debieron ahora Están jugando su papel Se ganaron su espacio Me retire lo que dije Sí, sí, sí Es que esa gente Están haciendo su trabajo Quítale, quítale Le quitamos la mitad Lo que hicieron fue Que se colocan Se posicionaron bien Y el presidente Para estar tranquilo Tiene que tranquilizarlo Ay No, pero tampoco así Ni los interactivos Están haciendo su trabajo Ni los interactivos Ni los interactivos Del PRM Llaman a los programas No, porque el interactivo No le están dando nada No hay oxígeno No, porque el interactivo Tú sabes Cada vez que están llamando Están gastando tarjetas Y además Gracias de Ney Cabrera Tú sabes Eso es gracias Tú sabes De los interactivos Que están llamando Una tal cenera De Santo Domingo Norte Sí Y uno de los minas Que le dicen El cachipero Ese mismo De gente que trabaja Que ese es su trabajo Tú me entiendes Pero hasta eso Se han descuidado Entonces Hay gente malagradecida Porque esa cenera Guisó con el PLD Está bien Brincó la tablita Ah, pero hiciese su trabajo Ha llegado el momento De conversar Con una persona Muy querida por todos nosotros Hablamos Del profesor David Castillo Así es que Bienvenido a su Mundo con el pueblo Una persona De mucha experiencia En las aulas Y realmente Lo conocen Lo conocen Por todas partes Porque es una persona Un hombre de la diáspora También Entonces nos interesa Profesor Que usted nos pueda dar Su opinión En torno a este último caso Que ha pasado En el este Donde Están vinculando A un profesor A la muerte De una estudiante ¿Qué opinión le merece Respecto O qué tipo de relación Debe mantener Un profesor Con sus alumnos Buenas tardes Hermanos Gracias por la invitación Un cordial saludo Para los amigos televidentes Que nos escuchan Y felicitarle a ustedes Y felicitarle a ustedes Un canal joven Y hace gala De una experiencia Y de una independencia Identificado con los mejores Intereses De nuestro pueblo Te podría decir Yo que le doy Seguimiento A los medios de prensa Que su mundo Te ve Actualmente Si hay dos Canales Independientes En República Dominicana Su mundo Te ve Es uno Paso a contestar La pregunta De ustedes Naturalmente Entiendo Que el papá De este canal El doctor Ismael Reyes Ha trazado La línea De que hay que estar En sintonía Con nuestro pueblo Así es Así es Fíjate El caso De Higüey De esa menor Que es lamentable Aprovechamos La oportunidad Para hacerle Un llamado A todos los padres Para que tengan Bastante Cuidado De la relación Entre profesor Y alumno Pero eso Ojalá que no se replique Porque tú sabes Lo que pasa En nuestro país Que los casos Comienzan A multiplicarse Eso es un llamado Al ministro De educación A los rectores Universitarios Con relación A la escuela De pedagogía Hay que hacerle Evaluación Prueba Psicométrica A los profesores Ese profesor De acuerdo al estudio Del instituto De patología Forense Que a propósito En la causa Que se celebró Hoy Para conocer La medida De coerción Se la familia Dicen que no Dicen que no Están de acuerdo Con ese estudio Y varios medios De prensa Independiente Han comentado Que ese estudio Está incompleto Pero más que el estudio ¿Cómo se concibe ¿Cómo se concibe De que un profesor Vaya a buscar Una niña Menor De edad Porque no era La primera vez Con un grupo De compañeritas Y se iban A bailar Entonces Ahí además De los padres ¿Cómo te digo? La escuela De pedagogía Oye Tienen que revisar Su pensión Su currícula Su plan De estudios Y el ministerio De educación Hacer una evaluación General De los maestros Ese maestro Por lo que ha revelado El instituto De patología Forense Y la práctica En que incurrió Con la menor Es una bestia No es una persona Normal El ministro De educación Que es un gran maestro Y está haciendo Una gran gestión Tiene una oportunidad De comenzar a evaluar La relación Entre padre Y alumno Perdón Entre maestro Y alumno Se debe Circuncribir Al aula De clase No más De allá Y ahí había Ya una relación Donde Se ha comentado No tengo elementos De juicio Como que la mamá Apoyaba ese tipo De relación Y la forma En que la menor Fue afectada Es muy lamentable Es un tipo Sádico O sea No sé Cómo no detectó El director El supervisor De ese maestro En el aula De que esa persona No era No era una persona Normal Que tenía problemas ¿No significa esto Que hay que Revaluar Y poder blindar Con mayor seguridad A la familia Que es el primer La primera célula De la sociedad Porque hechos De esa naturaleza Se deben A que el país Ha sido bombardeado Y arropado Con una serie De políticas Que han permitido Que hay un libertinaje Y una pérdida De la autoridad De los padres Hacia los hijos No significa No significa que debemos Volver a los tiempos Pasados Con el propósito De que la familia Juegue ese error Importante De primer célula De la sociedad Y que Los padres Tanto hembras Como varones Puedan proteger Más a sus hijos Exactamente Pero Fíjate Me está hablando De la sociedad De Cuando hablamos De la sociedad Hay que hablar Del Estado Correctísimo Si ustedes analizan Vamos a ubicarnos Que somos contemporáneos A excepción Del periodista Pero usted Mariano y yo Somos contemporáneos Niños Ustedes no se recuerdan En Todos los viernes La clase de Morales La clase de religión Del deporte Artes Ya todo eso Si ustedes lo buscan Eso ha desaparecido De la currícula Escolar Creo que lo van a retomar A otra Y si ustedes ven Nosotros siempre El acto patriótico En la mañana Cuando se subía La bandera Se le cantaba Cuando se bajaba También Exactamente Al final ¿Entiendes? Y lo más lamentable Que en la dictadura Esos valores Se fomentaron Te digo lamentable Porque tendían Elevar la personalidad Del tirano Del jefe Pero entonces Hay que ver Es lo que se comenta No todo Ponga a Joaquín En la generación También Porque aunque tú La pelada Es la que influye La pelada Es la que influye Sí, sigue Pues sí Entonces te comento Hay que retomar Bueno Tú ves que se dice Que la reforma educativa Que el 4% Del presupuesto Para educación Pero ese 4% ¿Para qué ha servido? Para sacar 4 candidatos A la presidencia De la república Y en el gobierno actual Si tú analizas El primer ministro De educación De este gobierno Ahí están Los expedientes ¿Qué pasó? O sea Que ese presupuesto En vez de invertirse En capacitar Nuestros maestros En mejorar Las aulas De clases Porque lamentablemente Hay algo Que no se ha reconocido Mira que yo no soy Balaguerista Uno de los mejores Ministros De educación Que ha tenido Este país Fue Joaquín Balaguer Joaquín Balaguer Siendo ministro De educación En 1955 Te crea Los institutos De formación De maestros La escuela Normale De maestros Y en su discurso De toma De posesión Si ustedes Lo revisan ¿Qué dice Balaguer? Que el tendor De aquile De nuestro sistema Educativo Es la formación De nuestro maestro ¿No? Junto con Junto con Con la currícula Educativa Si no formamos Nuestro maestro Y tomando en cuenta En valores Valores Si ese maestro Lo hubiesen formado En la escuela De pedagogía En valores Yo te aseguro Nosotros vivimos Repitiendo Los malos Debe tomar Las medidas Del lugar Una evaluación Psicométrica Al sistema Completo A ver ¿Qué está pasando? Porque Imagínate ¿Qué ejemplo Tenemos nosotros Del estado Hacia abajo? Para que le expliquemos Al público Que ve este espacio Usted que es un técnico En la materia ¿Le puede explicar En palabras sencillas ¿Qué es una evaluación Psicométrica? Fíjate Una prueba Psicométrica Es medir Las condiciones En que se encuentra El maestro Psíquicamente O sea Que es una persona Normal Así como se mide El cociente De inteligencia De una persona El coeficiente Intelectual Esa prueba Te permite A ti Predecir Cómo puede reaccionar Ese maestro Actitudes ¿Qué actitudes tiene? ¿En qué línea va? ¿Cómo reacciona? ¿Te digo? Correcto Muy bien Y en términos políticos ¿Cómo analiza La sociedad El profesor Castillo? Preocupante Y me preocupa Por lo siguiente Si ustedes Analizan Las evaluaciones Que se le hace A la economía Dominicana República Dominicana Es el país De mayor crecimiento Económico En Centroamérica Y el Caribe Pero Eso contrata Cuando se aplica Una encuesta A la población Dominicana El 50% De la población Se quiere Ir del país No es una contradicción Eso Grandísimo Porque si el país Está también Y tenemos Un presidente Que es el campeón De todos los presidentes De Latinoamérica De Latinoamérica Según evaluaciones Que tienen ellos Tenemos una alcaldesa Que también Es la campeona De todos los alcaldes Del mundo Si del mundo La bolita del mundo Pero fíjate La campeona Y problema Tan simple Como el transporte público Yo le pido excusa La república Secretario administrativo De la presidencia Que era senador Que pasaba Con la diputada Faride Faride Que era la voz Cantante Los voceros De la oposición Una gran diputada Si Y ahora una gran senadora No Ya no Ya no Ya se cayó Pero hay que ver Usted tiene que ser coherente Tiene que ser coherente Con el discurso Este gobierno Este gobierno Ha superado En préstamo Lo que no O sea El PLD En 20 años Lo que cogió El PLD En 20 años Este gobierno Lo ha superado ¿En cuánto? En 40 meses Que lleva ya Pero gracias a Dios Que ya se va No, no llega a los 40 Pero está el gobierno El cambio profesor Pero sí Pero cambio En qué sentido Reversa El gobierno brilla Pero brilla En qué sentido O sea Las luces que tenía Este gobierno Y la esperanza De todos nosotros Era que iba a haber Realmente una justicia Independiente Que este gobierno Con el control Que tiene del congreso Iba a desmontar La justicia Del PLD Entonces se le habla Mentira Este pueblo ¿Qué justicia Independiente? ¿Dónde están Todos los tracadores? ¿Y a quién Queda preso? No están todos Pero se han dado Demotración De poder perseguir La corrupción Porque ahí Se condenó A Pagan Y a Suazo A 5 años Ninguno No hay ninguna Condena firme Ninguna Y usted sabe Aquí ya La experiencia Que nosotros tenemos Cuando hay cambio De gobierno ¿Qué sucede? Todo para la calle Indultado Claro Y eso lo sabía Todo el mundo Dame terminate Ahora terminate La idea ¿De qué justicia? Pero ahí tienen ustedes El caso De Donald Guerrero Usted no Yo estoy fuera Pero yo vivo Fuera de Panamá Pues eso es lo que Te quería preguntar Que este gobierno Oye tú dijiste Yo hasta me alegre Porque nosotros Somos amigos Tú vives fuera Tú estás en la diáspora Y te veo aquí En el país Y yo bueno Por fin el país Está tan bueno Que la gente De la diáspora Está regresando El país Entonces te veo Que está acabando Yo ¿Tú veniste A quedarte O qué? Marino Marino Usted es un hombre Informado Ahora mismo ¿Sabe para dónde Están? Mira Aquí Si aquí hubiese Una prensa Independiente Espérate En Panamá Oye En Panamá Habían 40 mil Dominicanos Y no quedan 15 mil Dominicanos Los 25 mil Cruzaron El charco Guatemala México Texano Si cruzaron Para allá Están allá Pero ¿Y cuántos Se quedaron En el camino? ¿Cuántos murieron? Que no llegaron No lo reportan No lo reportan Espérate Eso no lo reportan No sé si ustedes saben Qué pasó en Panamá Antes de ayer Dígalo usted 40 muertos En el accidente Espérate 40 muertos En el accidente Porque también Los dominicanos Se están yendo A Colombia Bueno Ustedes vieron El problema A Guatemala Que le está exigiendo Visa Porque no soportan Si Nada más reportan Los haitianos Los pobres Pero no hablan De los dominicanos Que también Están en el mismo nivel Y a uno Le duele Y lo lamenta Que eso pase Cuando tú estás mirando Que fulano Se robó 500 Que este devolvió 2000 Que este tiene 3000 Y no hay ninguna Sentencia infirme Y no la va a ver ¿Quién controla A la justicia? Mira Yo te digo Yo no me quiero Ver en los zapatos De Wilson Camacho Y Berenice Esa dos gente Nada más les salva Que Leónel Fernández Gane Si Leónel Nos la van a pasar Muy mal ¿Cómo así? Explique eso Pero ¿Cómo así? Pero ustedes No están mirando Que en este mismo gobierno A Jenny Berenice Cuando comenzó No le tenían Un vigilancia El coronel De que la seguridad De ella Tuvo que salir corriendo Tuvieron que darle Protección Porque aquí se está Jugando una pelota Caliente Y la gente No lo está mirando No lo está evaluando Entonces con esos Juicios de valor Que usted emite David ¿Cuáles son las posibilidades Que usted le vea Al presidente de la república Después de someter Inclusive en el congreso Una serie de proyectos De ley Que de alguna manera La población ha dicho Que atenta Contra la seguridad Y la independencia Y nuestra soberanía ¿Cuáles son las posibilidades Que usted le vea Al presidente Que pueda repostularse? Para hablar De una relación Hay que hablar De resultados ¿Cuáles son Los resultados Que ha tenido El gobierno Hasta ahora? Para mí Ha sido frustratorio Donde el gobierno Podría presentar Logro Era en la parte De la justicia ¿Y qué ha pasado Con la justicia? La justicia Todos los casos No hay No hay Una sentencia En firme Todavía A este gobierno Le queda Un año Y meses Para entregar Ya Vamos a comenzar A medir O sea Para tú medir El éxito De un gobierno Te va A la parte Económica Como le decía Anteriormente ¿Qué pasa Con la economía? No me puede hablar De que la economía Está bien Los organismos Internacionales ¿Con qué datos Trabajan? Con los mismos datos Que le suministra El gobierno El banco central El ministerio El ministerio De planificación El antiguo secretario Técnico De la presidencia ¿Por qué somos Famosos nosotros? Por dar datos Falsos Esa es parte De la historia De esos organismos Se les suministran Estadísticas Que no son reales En base a eso Ellos hacen La proyección Si en verdad Esos datos Fueran reales La mitad De la población Del pueblo Dominicano No arriesgara Su vida A salir Del país Como le dije A ustedes En encuestas Serias No donde se presenta El presidente Como el campeón De todos los presidentes De Latinoamérica Del Caribe Y la alcaldesa Carolina Mejía También como la reina De todos los alcaldes Del mundo Que eso es Una burla A este pueblo Si ustedes salen A la calle Por ejemplo Yo cada vez Que vengo Que tengo la oportunidad De visitar Mi país Me monto En el metro Tomo un bus Una guagua Tomo un taxi Como un ciudadano Común Comienzo a preguntar Lo que dice La gente La voz Pobre Dice Yo voté Por el actual Presidente Pero yo no vuelvo A votar por él Ahora la pregunta Que yo le hago A ustedes ¿Quién Va a hacer campaña Por el presidente? ¿Quién? Los amigos Yo hice campaña Robert Teco Salcedo Ah bueno Nené Cabrera Está bien Que vayan Y los alcaldes Que han comprado La familia Pilarte De La Vega Entonces No funciona Ustedes me están diciendo Que la política Es prostitución Tú compras una Prostituta Porque el político Que compran Con dinero Equivale a una Prostituta Ay Sí, sí Equivale a una Prostituta Repita eso por favor Repítame eso por favor Al político Que compran Con dinero ¿Qué sucede? Que tú solamente Vas a tener Hasta el 16 de mayo Oyeron los alcaldes Que se han pasado Hasta el 16 de mayo Y yo le hago un llamado Comida Para 12 o 13 meses Que le queda a este gobierno Y hambre para qué Para los próximos 4 años Si ustedes evalúan Las encuestas serias Las encuestas que se están manejando Seriamente ¿Y cuáles son las serias? Las encuestas serias Las que patrocinan Los empresarios Que les duele este país Porque hay empresarios Que les duele A este país Y hay instituciones serias ¿Cuáles son las proyecciones? La última Nadie duda aquí De la seriedad De Bernardo Vega ¿Y qué dice Bernardo Vega? Que el presidente Y el expresidente Leonel Fernández La diferencia Hay un empate técnico Y fíjate ¿Y dónde está Leonel? ¿Eh? Leonel está en la oposición Está luchando contra el Estado Y tú sabes que el Estado Por ejemplo El PRM Tiene en los bolsillos Un 33% Del electorado Porque el Estado Con los empleados públicos Entonces Como usted decía Vamos a comenzar a evaluar el gobierno Porque yo te digo Que yo veo muy difícil La reelección Del actual presidente ¿Qué decían ellos? Los préstamos ¿Qué están haciendo? Tomando préstamos Superando Tomando préstamos Pero oye Que es lo grave Esos préstamos No son para invertirlos Esos préstamos Esos préstamos Para tenerlos En la bóveda Del Banco Central Para tenerlos guardados Que eso es criminal ¿Eh? ¿Tú sabes lo que tú Presupuestos? ¿Qué pasa? Por la centralización Que hay O sea No se le da independencia A los funcionarios Para actuar O sea En esa área Si tú me dices La parte económica Bueno Me dirás la inflación David Pero la inflación internacional La pandemia La guerra De Ucrania Pero independientemente De eso República Dominicana Es un país Con Con soberanía alimenticia Que produce Todo lo que nosotros Consumimos La gran mayoría De productos Básicos O sea Que aquí la inflación No debiera afectar Mínima ¿Ya me entiendes? Entonces Eso es con relación A lo económico La seguridad Señores Yo vengo aquí Yo no me atrevo A moverme de noche No es a ningún lado Porque Ustedes están siguiendo Que traen Hagan memoria Cuando el presidente Era candidato ¿A quién trajo el presidente? No trajo a Guiliani Y tenía un plan Y le dijo a Danilo Que resolví el problema ¿Y qué ha demostrado? En el primer año De gobierno La delincuencia Iba a descender Un 50% Si no Que eso se iba a resolver ¿Y ahora qué problema tenemos? La policía Es una garata Porque trajeron Un español Que ni policía Es Y el que dirige Y ahí salieron Ahí No sé si ustedes Le están dando seguimiento El software Del general Brown Un general serio Formal O sea Con conocimiento De nadie Uno de los mejores Estamos hablando De Pepe Vila El famoso español Que ha dado catedral Que hay que reconocerlo Del gran enólogo Que es ¿Cómo así? Un enólogo Un especialista En vinos Catador Lo ven Lo ven en Boga a boga A cada instante Tiene una mesa Exclusiva En boga Dependiente De eso Oiga Tú no puedes Tener un asesor De la policía Que no ha sido Policía ¿Has sido policía? No hombre Que no ha sido policía Nunca Nunca ha asesorado Policía fuera de aquí Trabaja para un organismo Internacional En asuntos de política Pública De seguridad ¿Y por qué salió De ese organismo? Vino No, no Está viviendo Fuera del país No, no Sí, pero recuerda Sabes que la tecnología Te permite A tú estar Esco el salto Tú me estás preocupando Pero déjame terminar Oye Sí Fíjate El asunto es Señores ¿Quiénes son los que Trabajan en los organismos Internacionales? Son humanos Como nosotros Y con los mismos Defectos que nosotros Tenemos Entonces aquí Nosotros queremos Santificarlo Este Pepe Vila Es similar Al técnico Que vino Para el Ministerio De Educación Que me reservo El nombre Que vino aquí A modificar El sistema educativo Cuando la licenciada Jacqueline Malagón Era Ministra De Educación El que creó La prueba nacional Que siempre he dicho Que eso ha sido Un atraso Para el sistema educativo Esa prueba Deben tener Un carácter De diagnóstico No de promoción Es el negocio Más grande Que hay en el sistema Educativo dominicano Tengo la esperanza De que el ministro La quite Entonces Si te sigo Evaluando el gobierno Ya te dije En el área económica En el área De seguridad Que ha sido Un fracaso Entonces En el Congreso Con relación A los préstamos Ustedes no se han preguntado Por qué El presidente Se empecina En mantener Al Mantener a Pacheco En la Cámara De Diputados Y mantener En la Cámara De Senadores Al señor Eduardo Letrella Ustedes no se han preocupado Señores Son dos sellos Comígrafos Hay dos sellos Es verdad Espérate Proyecto de ley Proyecto de ley Que se envía Del Ejecutivo Al Congreso ¿Qué pasa? Aprobado Espérate El sello Y aprobado O ya no se llaman Como ellos se llaman No Pero ellos son Del partido De gobierno Ay por eso Son del partido De gobierno Ah pues El sistema democrático No cumplen Con las funciones De Legislar De Supervisar Y de representar No Fiscalizar Es el término Y representar No cumple con Hermano Oye ¿Cuál es la historia De este país? ¿Cuándo? Cuando Balaguer Se quería Relegir ¿Qué pasaba? Bueno Se está repitiendo Lo mismo ¿Qué tiempo hace Que pasó Aquí en Balaguer? Entonces Vino Hipólito Mejía Señores Pero el embarazo Fue Hipólito Mejía Hipólito no te compró Los más serios Y los más Los más nobles De este país Los senadores Y diputados Del PLD Para pasar La reelección Eso lo sabe Con una funda negra Entraron Funcionarios Que están vivos ahí Nani Salazar Y no Y Elijo Jaque Y Guido Fueron a Baninter Con funda negra Y la llevaron al Congreso Ahora que tú hablas De Elijo Jaque Tú sabes Cuando Elijo Jaque Se mete Todos los meses En los bolsillos Como cónsul De República Dominicana En Nueva York Alrededor de un millón De dólares Sin embargo Un policía Nuestro Que lucha Por mantener La seguridad ¿Cuánto gana Un policía? Pues eso Dame terminante Ya con la evaluación Ya te tomé Ya O sea Te tomé La parte Económica Te tomé La parte De seguridad Y ha sido fraude Todo lo que se prometió O sea No estaban preparados Para gobernar Este país En la parte De educación No te lo digo yo Te lo dijo El actual ministro 250 mil Millones De pesos Se fueron ¿A dónde? Al Zafacón Comenzando En este gobierno De cambio ¿Y quién era El ministro De educación? El jefe De campaña Del actual Presidente De la República Hermano Cualquiera Cualquiera Se enferma Y se le explota El estómago Cuando tu mismo gobierno Te hace un expediente Como se le ha hecho A ese señor Hay que orar por él Yo quiero oír su evaluación El tiempo es un tirano Oír su evaluación Sobre El proyecto De trata de personas Usted que es una persona Que está afuera Que tiene contacto Con otros nacionales Extranjeros Y la experiencia Acumulada ¿Qué le parece Ese proyecto Que fue retirado? Hermano Primero Náusea Recuérdate Que este gobierno ¿Qué sucede Con este gobierno? Todo el mundo sabe Que la política Aquí en República Dominicana Está permeada Por el narcotráfico Guay Los tres principales Partidos Aquí Ya ese liderazgo Ya ese liderazgo De Peña Gómez Juan Bo Ese liderazgo Serio En base a capacidad Honestidad No me dejes afuera Balaguer Joaquín Balaguer Pues sí Todo eso no es Aurelio Tavares Justo A Mauri El mismo El mismo Fafa Tavera Que eran personas Tú oye O sea Que tenían un liderazgo Un ascendiente En la masa A Fafa lo sacan Lo cambian por Robertico A Fafa Tavera Claro ¿Por Robertico Salcedo? ¿Tú no sabías eso? Claro Fue por Robertico Salcedo Sí Pero espérate ¿Qué mensaje te están mandando? Que Robertico Salcedo Le vas a poner Y la droga incide En la campaña La narcopolítica incide Mano ¿Cuándo le cuesta A usted una campaña Regidora Aquí en República Dominicana? Si usted no tiene Por lo menos 10 millones Para el picapollo Para el motorista La caja de muertos Una diputación Espera ¿Cuándo te cuesta Una diputación? Sobre los 50 millones ¿Cuándo te cuesta Una senaduría? 200 millones Entonces ¿Quién tiene plata Para pagar eso? ¿Tú crees que trabajando Tú vas a coger Patrimonio de tu familia? Oye Para tú invertirlo Ah pero por eso entonces Que el congreso Está lleno de narcotraficantes ¿Cuánto? Porque ahí está preso Y le siguen pagando Miguel Gutiérrez Pero claro Está metido Una tal Pilar De La Vega Exacto Está Pirrín Está metido Maldonado Y Leposa ¿Y de dónde son ellos? Entonces lamentablemente Dice la política A uno de ellos Lo llevó un ene A ustedes Lo hay que dejarlo solo A uno de ellos Lo llevó un ene Y lo juramentó Y lo hicieron Director de Comunidad Digna Pero ahí está Dice la mala lengua Que dio tres melones De los verdes Espérate Pero este señor El dominicano El detetive ¿Cómo que se llama? Ángel Martínez Ángel Martínez Ángel está allá ¿Qué dice Ángel allá? Y lo da con nombre Ángel es que no puede Entrar aquí Oye yo decir No si entra lo mal Y que lo están acechando Los PRM Pues si entonces Si tú analizas ese caso allá Tú dices Señores Pero ¿Qué ejemplo se le está dando A nuestra juventud? Es una descomposición total Social Y yo te digo Que el futuro es negro Pero diga algo Diga algo bueno De este gobierno De este gobierno Algo ha hecho Algo ha hecho Luis Bueno ¿Qué usted le puede decir? No puede ser que un hombre Sigo para el presidente Ayúdame del país ya Porque yo que tengo un pie afuera Ya casi Todos los fines de semana Él está inaugurando Ahora mire La circunvalación de Azua O sea Y Picasso allí Y son muchas cosas Un matemático Como usted Un profesor Un hombre con visión política Oye le digo simplemente Que me diga algo bueno Y entonces se pone a pensar Como que el que está buscando Es la cradioteca ¿Quieres que te diga? Dígame a ver Lo mejor de este gobierno Y la esperanza De este pueblo Era que las instituciones Iban a funcionar Al tener un presidente Joven Con control De la asamblea Con un apoyo total Del pueblo Del empresariado Nosotros estábamos seguros Yo mismo tenía Fe De que no se iba a hacer Lo que se está comentando De que la familia Del expresidente Danilo Medina Está en la calle Porque está comprometido Con la reelección Y ustedes lo saben Y ustedes lo saben Y los mismos presidentes Lo han dicho ¿Qué decía Danilo Medina De la reelección? Que la reelección Era comerte Un tiburón Podrido ¿Qué decía Hipólito Mejía De la reelección? Maldita reelección ¿Después que perdió? No antes Pero él decía Que le gustaba el carguito Sí, pero antes Pero recuérdate Y el esposo Ah bueno Antes de él Antes decía ¿Qué decía de la reelección? Entonces yo te voy a ir más lejos Ustedes no saben que Trujillo era Trujillo no era reeleccionista No sabían eso Porque no es la historia Porque no es la historia Sí Y ahí es que viene Lo peinado Lo troncoso El mismo Balaguer Balaguer El mismo La experiencia La experiencia Administrativa Política Es que no me ha dicho Espérate Es que el profesor Me está confundiendo El profesor está haciendo injusto Porque mire Este bebido no ha puesto récord En el turismo Es la inversión extranjera directa Es lo que viene Un turista Es que es como chicharrón Es las exportaciones Pero deja que me diga Una cosa buena Una sola buena No puede ser Una sola cosa buena Y lo veo que está pensando Dando cabezas La economía crece Un hombre que fluye como tú Ahora te veo Que te digo Dime una sola cosa buena Del gobierno Porque esto no puede ser mal Y yo que sé Que tú eres un matemático Un hombre que fluye Y te veo ahí Dando vueltas Y me está dando vueltas Como que no lo encuentra Te va a decir Te estoy diciendo Este gobierno Bueno Te estoy diciendo ¿Cuál es la esperanza nuestra? Desde que se va a hacer Un gobierno moderno De que íbamos a tener Una justicia Independiente Que las instituciones Iban a funcionar Que lo mejor De nuestra población De nuestra juventud Iba a ir al Estado Que la diápora Nuestra La diápora Tú oye Que lo benefició a él Fíjate que todos Los diputados Del exterior Son del PRF Ahora vayan a la diápora Y pregunten Señores ¿Van a repetir todo esto? ¿Qué van a repetir? No sacan 5 votos Ah no pero David No lo sacan 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 Es que no me ha dicho Cosa buena Todavía Ni una sola Bueno Los casos que comenzó En la justicia ¿Qué comenzó? Que comenzó En la justicia Que van Que ya están todos En la calle Andrés Yo ya Que se iba a hacer Justicia Pero déjame Terminarte ahora Espérate Los 10 dólares Yo para venir A mi país Tengo que pagar impuestos No han podido Resolver el problema Ni los 10 dólares Los 10 dólares No han podido Resolverlo Fíjate Yo le expliqué Lo he ayudado A ellos Señores Quieren ganarse La diápora Instalen En todos Donde hay Concentraciones Dominicanas Oficinas del Banco De Reservas Para que A cada dominicano No hombre No están Comenzaron Espérate Comenzaron En Madrid Ahora que van Para Nueva York Pero mira Porque la oficina Del Banco De Reservas No es abrirlo Es para darle A cada dominicano Una tarjeta Y salvarlo De esos atracadores De la remesa Eso podría ser Gracias Profesor David Matemático Político De la diáspora Señores Fíjense que Abordó todo Con esa capacidad Exponencial Pero cuando le pedí Que por lo menos Una sola obra Del gobierno Me dijera Se quedó Dándome vuelta Como no la encontraba Pero señores Hasta la próxima Oportunidad En su mundo Con el pueblo Donde el pueblo Tiene voz Y participación De las manos Del doctor Leonardo Suero Y Joaquín Caraballo Gracias David Señores Y que fue Y Suero Quiere que venga Otra vez No, no Tienes que Que lo venga Su Mundo TV